El Cremi de Gobierno Jorge Hidalgo informó que hoy comienza una nueva etapa a la limpieza de calles del casco histórico de Copiapó, tendiente a lograr la normalidad de circulación y disminución de polvo en suspensión. Estos trabajos se están realizando a partir de las 18 horas hasta la madrugada del día siguiente, con cuadrillas de personas y equipos que van barriendo y retirando el barro y basura que aún están en las calles céntricas de Copiapó. Ha comenzado una nueva etapa a la limpieza de calles de vialidad en conjunto con el municipio. Estamos haciéndolo de manera coordinada en las calles céntricas de la ciudad. Durante la noche hacemos el trabajo de la limpieza más gruesa en calles determinadas. En el caso de mañana vamos a estar en la calle Chañalcillo entre Chacabuco y la Alameda. Y el llamado que hacemos a los vecinos es a que ojalá no estacionen sus vehículos en las calles indicadas, que vamos a estar informando diariamente, justamente para facilitar esta limpieza que nos va a permitir que el centro de la ciudad quede completamente limpio, expedito y por cierto también va a impedir que se genere mayor polución. Consultado el Ceremi por las violentas manifestaciones ocurridas el día de ayer en Paipote, Hidalgo manifestó que no avalan la violencia y que están dispuestos a trabajar con la población en mesas de diálogo, tal como lo han hecho con otros sectores afectados. La gente tiene el derecho a manifestarse y nosotros así lo entendemos. Cada vez que se ha requerido la presencia de la autoridad hemos estado en los distintos territorios, en las localidades más apartadas, en el caso de San Antonio, de Los Loro, y hemos conformado mesas de trabajo en conjunto con la comunidad, con representación de las autoridades, con el fin de poder acelerar estos procesos. En este contexto han surgido diversas protestas por la tardanza de implementación prometida según los vecinos, mientras que la autoridad ha llamado al diálogo y reforzar los nexos entre la población, sus dirigentes y el gobierno, explicando que hay que repartir los esfuerzos en una vasta zona, donde todos están considerados y que básicamente hay que trabajar por etapas en la reconstrucción de Atacama.